Según datos del Oxicori, este lunes al ser las 12 con 24 minutos de esta tarde, se percibió un sismo con una magnitud de 5.09 grados con una profundidad de 8.43 kilómetros y su epicentro fue a 39.3 kilómetros al suroeste de Cambutal de Osa. En la provincia de Punta Arenas, un sismo que fue percibido en muchas partes del territorio nacional y bastante fuerte también en la zona costera, en el lado del Pacífico Sur. Según reportes que indican las diferentes personas, pues se percibió en el sector de Bahía Draque, también a nivel del área metropolitana, se sintió bastante fuerte. A nivel de Pérez Celedón, reportaron que se sintió leve e igualmente en el cantón de Golfito se percibió leve. En Rancho Quemado se sintió bastante fuerte, según las diferentes personas que hacen sus reportes de este sismo. En el sector de Palmar también se sintió de una manera bastante leve, según informaron algunos vecinos, al igual que en Buenos Aires de Punta Arenas. Así que este día se percibió este sismo bastante fuerte, según indicaron las autoridades, de 5.9 grados. Cabe indicar también que esta mañana también se percibió otro sismo de 2.55 de magnitud, también en ese mismo epicentro, 35 kilómetros al suroeste de Cambutal de Osa, en la provincia de Punta Arenas. Este fue a las 8.57 minutos de esta mañana, en el mismo punto donde se originó el de la mayor magnitud, pero este prácticamente no fue percibido, ni hubo reportes de la población.